Hoy estamos aquí en Madrid presentando nuestro reporte de Economía y Desarrollo, Desafíos Globales, Soluciones Regionales, América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad. Gran parte de la solución a esta crisis en América Latina y el Caribe pasa por una recuperación y regeneración de estos ecosistemas y de estos recursos naturales y al mismo tiempo esto puede constituir parte de la solución global al fenómeno de cambio climático. Tenemos una cuarta parte de los bosques del mundo, estos bosques contribuyen cada año con una importante captura de carbono. La región aporta el 15% de la captura de carbono de todos los bosques del mundo. Esto quiere decir que por medio de una mejor gestión de los recursos forestales podemos potenciar mucho más nuestra contribución a la mitigación global. Esto no solamente es una contribución a que el planeta se vuelva más verde sino que al mismo tiempo nos permite a nosotros recuperar nuestros bosques, recuperar nuestros recursos forestales forestales y por lo tanto recuperar nuestros ecosistemas y potenciar el desarrollo local.